¡Suscríbete al canal! ¡Cansadete, pero bueno, vaya hambre! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a ver! ¡Un momento! ¿Cómo que no estoy suscrito? ¡Si me suscribí el otro día! ¡Sí, no! ¿Me suena? Suena. Y ahora que hablas de suscribir, me falta una fuente. ¿Dónde están mis fuentes de actividad? Aquí. La larga tiene todo sentido. El otro día te resuscribiste, ¿no? ¿Sí? Frank Aguirre ha vuelto a suscribirse durante un mes más. Hace siete días. No entiendo nada. No entiendo nada. Me sale. Hace siete días. Hace siete días. Gracias por esa resuscripción. No entiendo nada. Acepta mi dinero. Madre mía. Eh... En fin. Espera. A ver. Vamos a ver si nace el huevo. A ver si nace todo de pie. Y... Nivel máximo. Nivel 19. Y vamos a por Mil Tank. Y en el Ensinar podemos capturar. Déjame ser un pirata. Un gato pirata. Y no me refiero a estar para por juegos. En fin. Qué raro. Si te suscribiste hace siete días. Además es verdad. No entiendo. A ver. Para atrapar a los Farfetch'd. No puedo correr. Ni tocar. La... Las ramitas de madera. Vale. No. Ya ves. A mí ayer no me habría nada. No me dejaba ver a Ferris. Paras. 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 Es que se va a morir de un arañazo. Le saco diez niveles. Te vas a ir en un rato a ver la profesión de hoy Que la de la mañana la tengo que ver Qué profesión Pues nada A la mierda Ahora has muerto No quemo en menos F Empezamos mal Esa es la fiesta patronal de tu pueblo Ojo Pues lo mismo aquí Es una de las fiestas de aquí de Noreña No sé qué fiesta es Tampoco me importa Pero sí Vale, ya tengo un Farfetch Falta otro Farfetch Vale Y me quedo sin Paras Castillos, humanos y demás bailes Ah, esos son los castillos Los Sí, de lo que es el castillo humano Eso mola Eso está bueno ¿Por qué se han muerto Faras con mucho Pabillas? Tío, puta mierda Un revivir que no podemos usar Eso lo puedo vender ¿Dónde está el Farfetch? Ahí No, pero no puedo No puede mirar Si voy por ahí arriba Va a mirar para mí Y me va a ver Quiero que huya Vale, ahora está mirando para aquí Era para mirar para abajo, ¿no? Vamos Lo puedo coger de lado Vamos a ver Que siga moviendo ¡Hombre! ¡Aguacatico! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estuviste a punto de entrar A participar en lo de los castillos humanos, Franca? Oye, ahora que te estás poniendo mafado Puede ser Toma, a todo el aguacatico ¿Qué tal el verano? Hola, Farfetch No No me convence esta zona Tengo que dejar al Pokémon Necesito que vaya al cuadradito de arriba No, de abajo A ver Puedo hacer Puedo hacer que mire para arriba Y que mire para la derecha No puedo hacer que mire para la derecha Vale, ahora sí Y ahora vamos por aquí arriba Y ya no me oye Y ahora lo pillamos por la espalda Hola Mío Ya está Y ahora darme corte Pues Regulín, sí Esta semana he tenido infección de orina Y un poco de fiebre Y todavía estoy así asá Pero bueno Aquí estamos Sobreviviendo Vale ¿A quién le enseñamos corte? Al Spinarak Ese tipo bicho, ¿no? Más que nada por aprovechar el tipo de ataque Ah, no Ese tipo normal Ese tipo normal De hecho no lo aprende A ver Tengo Un Belsprout Un Sandrio Que yo creo que va a ser el que vayamos a cambiar por el Yeodod Un Hopit Un Slowpoke Y el Togopy cuando nazca No, vamos a dárselo a Dagaz Si os creo que Dagaz es bien Hola Ahí Coño Se había quedado pillado Vale Pues nos vamos Caterpie habría sido mejor opción que el Paras Pero el Paras se murió A ver Nivel 19 Cuidado Vamos a por el Mil Tank Estoy viendo que el Mil Tank me va a partir la cara Otra vez Ay, es verdad Que encima Oh, como mola Dios Que bien hicieron este remake, tío Este remake es súper bonito Está muy bien hecho Dagaz, ponte gazas Vale Vale, aquí podemos usar Surf Y aquí me van a enseñar Lo de golpecabeza, ¿no? Para golpear los árboles Ay De cabeza Cierdios, se da allá abajo Los puntos no te alcanzan para nada No te alcanzan ni para ponerle un mote a un Pokémon Puede ser Vale, pero también No te preocupes No te preocupes Perdiste No te preocupes No te preocupes Vale La espuma Se 터ja No te preocupes Vamos a dejar De Red Pi Ten Sin Desde referral Of No sabes pensar Tengo 8 puntos por mi Por todos mis compañeros Madre mía Ay coño cañona porque vale ahí abajo ¿La he visto de refilón? ¿Qué ángulo más curioso de esta zona para la cámara? Te diría que es el mismo para todas las zonas Pero ahora no lo sé Sí Es el nombre del Pokémon Vamos En lugar de llamarse Ratata Este se llama Dagaz 10 dígitos Vamos 10 caracteres Por supuesto Se diría que Dagaz está escuchando la fricción de las hojas Gol Gol ¿Verdad? No 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 ¡Gracias por ver! El 6 si quieres ser el 16, pero es que sube muy lento el ratatá. Lento. ¡Gracias! Y si le tiro mofa al Miltank, evitaré el batido. ¡Gracias a los monstruos! ¡Gracias! Mikagami, muchas gracias por esa raíz. Bienvenidos a todos. Buenas, Mr. Med. Buenas, Mikagami. Buenas, Mikagami. Gracias, chicos. Lası, adó. Efectivamente. Abre en la cuenta. Mientras que los monstruos. Abre en la cuenta. Abre en la cuenta. Nefes que lo Odan. Abre en la cuenta. Que los monstruos, ¿verdad? Es que los monstruos. Ser 7, todos los monstruos. Thank you Sormet, Mert, sorry, was a city, other pokemon, was a city, welcome everyone we are trying to do a nooblog on the pokemon hard goal, you are very very welcome and very very thank you for the raid, eh no se donde estoy what are you doing? my bot is not working properly but what are you playing? how was the stream? mofa, mofa al mini tank, para evitar el batido, paga lechera no, si no mofa! mofa! ¡No! ¿Pero qué dices? ¡Ay! Está obligado a hacer ataques físicos durante no sé cuántos turnos. Podemos evitar el batido. ¡Sube de nivel, maldito! ¡Daga! ¡Ojo! Vaya! ¡YiseIf! ¡No! ¡Sube de nivel, maldito...! ¡Daga! Matido de Proteínas. Y con maldición solo necesito cuatro turnos para que se muera. Tiene que funcionar. Es una opción. No la planteo. A ver. ¿Qué sale por aquí? Me cago en la puta. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Se va a escapar. Se va a escapar. ¿Qué velocidad tiene un abra? ¿Abra de mierda? Es rápido. Se va a escapar. Me va a escapar. Me parió. Da igual. Su primer movimiento va a ser teletransporte. No, eso tendría que tener una habilidad. Con Ghastly tengo un ataque que impide que abra escape. Pero no es una habilidad. Si tuviese una habilidad me daba igual. Pero en cuanto cambie al Ghastly va a hacerte teletransporte. No sé. Le tiro la rapid wall. Vale. A la mierda todo. Gracias a Dios. A la mierda. ¡Adiós por el Urquidito Sensei! Abra era bueno, eh Abra era muy bueno No sé por qué Acabo de tener un Dejaboo Yo creo que me pasó lo mismo la otra vez No sé, voy a llorar A llorar Mira, la KFan no Porque en este Remake no existe El Cable Link Es un bug Yo creo que este Loki está maldito desde el segundo gimnasio hasta el tercer gimnasio He dicho Un Marip Un Marip Un Marip A ver, tú ya subiste de nivel No puedo sacar a Pai así Se muere Ahora vamos a poner un ataque eléctrico De hecho, ya no tengo ni mal de ojo con gatos O sea, que... Puta madre Pues hoy habría sido dormirlo Una Velos Ball Una Velos Ball habría sido útil Ojo No hay Así Un Marip 20 25 25 28 A No sé quién me estaba llamando. Los entrenadores. Quiero curar. Otro entrenador. En el manga. Crystal está pillada por Gold. Así que esto es Kano. Tampoco. A ver, vamos a dejar aquí un pokémon. Puedo dejar dos, ¿no? 9, 6, 6, 6... Agua, planta... Me lo voy a llevar cuando nazca todo de pie. ¡Otra vez! ¡Adi! Gracias por esa rave. El bot ha petado, no funciona el apoyo. Se han quitado. ¡Holi! ¿Qué tal los tibidisis? ¡Hola, Y! ¡Toma! ¡Hola! ¡DJ, tope! ¡Madre mía! Vale, lápiz error. Eh... Bueno, eh... Me ha parecido un abra salvaje y el hijo de puta ha hecho teletransporte. Soy una desgraciada. ¡Hola! 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 Y lo gracioso es que he actualizado el bot antes de abrir stream! He tenido que actualizar los tokens y todo. Y... A ver que no veo. Sí, pero ¿ustedes me pueden curar o no? Oh, tío Me quiero curar ¿Por qué ha detectado que salió del casino? Gracias por el Urquidito Aguacático En cuanto a través de un Pokémon tiene el mote que te has gastado, no te preocupes Hostia, Sefi, qué malo Qué malo